Hola a todos, muchas gracias por venir a Ciencia Abierta, la octava edición, una experiencia de divulgación científica que empezamos en el 2017 en Ciencia del Sur y la Sociedad Científica del Paraguay con la colaboración del Benjamin Franklin Science Corner para divulgar ciencia, humanidad y tecnología. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los personajes más relevantes que tuvo la filosofía analítica y la propia filosofía del siglo hoy, le estamos hablando de Bertrand Russell, a cargo del filósofo y también editor de Ciencia del Sur, Fabricio Pomata. Decirles que estamos cumpliendo un año del medio que creamos aquí en Paraguay, tenemos colaboradores en los ocho países, lo que hacemos es divulgar ciencia, en este primer año tuvimos más de 500 artículos de diversos investigadores científicos, divulgadores científicos y filósofos de varias partes del mundo, pero principalmente de Paraguay. Y comentarles que a partir de ahora se vienen grandes proyectos, vamos a estar probablemente cerrando con un gran medio de comunicación paraguayo en las próximas semanas. Vamos a estar presentando el libro La Ciencia desde Paraguay en la Fera Internacional de Libra de Asunción el próximo mes y nos acaban de avisar también que nos salió una venta para estudiar periodismo científico el próximo mes, nos vamos a la Universidad de Stanford. Así que vamos a estar trabajando y proponiendo ciencia de gran envergadura. Ustedes saben, los que leen nuestro portal, saben que la hacemos en revista, los principales científicos que tiene este país es un poco ciencial, es una voz de los investigadores y no solamente los investigadores paraguayos, sino también de los otros científicos latinoamericanos más relevantes que tenemos actualmente. Y también nuestra propia sección de premios nobeles que tenemos casi cada dos veces, una conversación con algún galardonado o con algún premio nobel del área científica, también pueden leerlo en ciencialesol.com. Bueno, yo no me quiero entender, quiero que las palabras de bienvenida en realidad estén a cargo del bioquímico, Ariel Izahorralde Alviso, vice director de ciencias naturales. Ariel. Bueno, muy buenas noches a todos, gracias por estar acá. Me toca, es un privilegio de poder tratar la bienvenida a esta charla, sobre todo porque es una fecha muy especial. Hace un año cuando inició este proceso. ¿No se escucha? ¿Ahí está bien? Sí. Ah, es más cerca. Hola. ¿Sí? ¿Ahí se escucha bien? Bueno, cuando iniciamos lo que es Ciencias del Sur, Ciencias del Sur es un emprendimiento en conjunto y cooperativo entre periodistas, científicos, humanistas, sociólogos, gente del Paraguay, del exterior, es un modelo en realidad que representa fielmente a cómo la ciencia funciona. Y cuando iniciamos, la verdad que las personas que iniciamos este proceso somos soñadores y personas que amamos a la ciencia como tal y que vemos a la ciencia como una herramienta de cambio. Y una herramienta de cambio para este país. Cuando se inició el proceso nos dijeron, no, esto no va a durar, Paraguay no es un país que pueda consumir ciencia, no hay nicho acá. Y sin embargo, a un año de haber iniciado Ciencias del Sur, vemos indicadores que nos dicen totalmente otra cosa. Vemos jóvenes que están ávidos de ciencia, gente que está ávido de conocimiento, de saber lo que se hace, cómo se invierte el dinero de ciencia o destinado a la ciencia y la tecnología en Paraguay. Así que, no sé, yo lo único que puedo hacer es agradecerme a ustedes también por seguir Ciencias del Sur, por apoyar a Ciencias del Sur. Y prometerles esfuerzos de parte nuestra para que esto vaya evolucionando también con todo lo que dijo Eduardo. O sea, ahora vamos a tener un libro impreso ya. Hay oportunidades de que Ciencias del Sur evolucione a un medio mayor todavía y con un montón de proyectos para el futuro. No quiero extenderme mucho, quiero agradecer la confianza de Eduardo también hacia mi persona y el apoyo de todos los que forman parte de Ciencias del Sur acá. Tenemos varias caras allá como las de Dani, acá de Cilé y varios que son los que cooperan para que Ciencias del Sur pueda dar pasos agigantados cada día. Muchísimas gracias a todos y esperamos que vamos a disfrutar ahora la charla de Fabricio. Muchas gracias a todos. Gracias. Bien, para los que quieran quedarse hasta el final vamos a sortear unos cuantos libros que les han servido y también los presentes del CONACYP, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tenemos dos libros de literatura, un libro de historia del Paraguay y otro libro de corno y teología para identificar a las aves gracias a durar Paraguay. Así que los que quedan hasta el final pueden llevarse esos premios. Bien, la charla a continuación, Bertrand Russell, Entre la Ciencia y la Filosofía, va a estar a cargo del licenciado Fabricio Fomata, el licenciado por el Instituto Superior de Estudios Políticos y Filosóficos, BICEF, especialista en filosofía del lenguaje, lógica y filosofía de la ciencia, profesor también y como ya les dije, editor del área de Ciencias Humanas y Sociales de Ciencia del Sur. También agradecemos, aparte del auditorio, agradecemos a todas las personas que ahora mismo nos están siguiendo a través de las redes sociales, específicamente en Facebook Live. Así que, bueno, muchas gracias también a todos ellos y la comunicación científica se expande. Fabricio, te dejo el auditorio y muchísimas gracias. Buenas noches, gracias a todos por venir, por tomarse un poco de su tiempo para estar acá, a pesar del tráfico entre semana. Bueno. Vamos a hablar un poco de eso. Ok. La charla se titula Bertrand Russell entre las cincenas de filosofía. Quiero hablar un poco de lo que voy a estar tratando esta noche. La idea es mostrar cómo puede haber un diálogo entre la ciencia y la filosofía y que de ese diálogo pueden salir cosas muy interesantes. Y quiero hacerlo explorando el pensamiento de una persona en la que la ciencia y la filosofía estaban muy unidas, ¿verdad? En una sola persona, que realmente aquí Russell está siguiendo la tradición de los grandes filósofos. Aristóteles era un poco científico, Descartes también, Leibniz, muchos de los grandes pensadores eran filósofos y científicos. Y tiene su ventaja, ¿verdad? Ver los problemas de la ciencia con una mentalidad filósofica. Bueno, y hay dos. O sea, una cuestión, ¿verdad?, que fue la que obsesionaba a Russell desde que era un adolescente. Y era la pregunta, ¿cómo conocemos las cosas? ¿Cómo nosotros, seres humanos finitos que tienen, realizan una experiencia muy limitada del mundo desde una perspectiva privada, personal, desde un punto de vista individual, ¿cómo es posible que podamos tener conocimiento acerca de fenómenos que ocurren a cientos de años luz, por ejemplo? Y bueno, eso fue lo que le obsesionaba a Russell desde su adolescencia. Fue lo que le llevó a estudiar matemáticas también. Es como que a Russell le pareció que las matemáticas, si hay algo que conocemos en los seres humanos, son las matemáticas, ¿verdad? De dos más dos es igual a cuatro. Es difícil pensar que se pueda dudar de una proposición como esa. Bueno, Russell nació el 18 de mayo, en el país de Gales. Él era proveniente de una familia de nobles. Su abuelo era Lord Fassel, que fue el primer ministro de Gran Bretaña en dos ocasiones. El mismo Bertrand Fassel era un Lord. Bueno, él se crió con sus abuelos, por un momento al día sus padres murieron muy jóvenes, muy jóvenes, ¿verdad? Era una atmósfera muy conservadora, muy victoriana, ¿verdad? La que él se crió. Y bueno, llega un momento en el que conoce las matemáticas a través de su hermano Frank, que le empieza a mostrar los axiomas de Euclide, las pruebas, ¿verdad? Los teoriados de la geometría euclideana. Y en su adolescencia, digamos, él se preocupó, ¿verdad?, por dos cosas en relación al problema del conocimiento. Bueno, en primer lugar, sí es posible justificar las creencias religiosas, de alguna forma. Él tenía un libro, un guarenito, en el que escribía en secreto, con alfabeto griego, para que nadie sepa, sus pensamientos al respecto, ¿verdad? Y fue abandonando él paulatinamente la creencia en el libre albedrío, en la mortalidad, y finalmente la creencia en Dios. Se volvió a peor. También les interesaba mucho el tema de los fundamentos de la matemática, ¿verdad? Como les dije, las matemáticas como que le dan una sensación de seguridad, porque este conocimiento parece ser lo más seguro que hay. Entonces, ahí surge la pregunta, ¿verdad?, ¿cómo es posible que las matemáticas sean tan seguras? ¿Qué las distingue de otra forma de conocimiento? Bueno, en ese momento, en realidad, sus reflexiones filosóficas no eran muy leídas. El único libro de filosofía que él conocía en ese momento era A System of Logic, de John Stuart Mill, y que, dicho sea paso, era su padrino. Bueno, es así que decidí estudiar matemáticas en Cambridge. Él toma los tripos de matemáticas, que son los exámenes que se le toman en Cambridge, exclusivamente para optar por el título de grado. Y en esa época, se siguen tomando hoy en día, ¿verdad?, pero en esa época era prácticamente una competencia. En los diarios se publicaba, por ejemplo, a los candidatos favoritos para salir en primer lugar, la gente hacía apuestas. Era una competencia pragmatemática, prácticamente. Y, bueno, para Russell, que, en realidad, no estaba interesado, ¿verdad?, en la competencia, en resolver los problemas nomás por resolver, sino que realmente tenía una preocupación por los fundamentos de las matemáticas. Para Russell esto fue desesperado. Entonces escribe lo siguiente. Las pruebas, entre comillas, que se ofrecían de los teoremas matemáticos eran un insulto con la inteligencia lógica. En verdad, todas las matemáticas eran presentadas como un conjunto de trucos ingeniosos destinados a aumentar el puntaje de los tripos. El efecto que esto tuvo en mí fue el de hacerme tener asco de las matemáticas. Cuando terminé los tripos vendí todos mis libros matemáticos, hice el juramento de que nunca más volvería a mirar los libros matemáticas. Y así, en mi cuarto año, me sambulguí con un profundo deleite de tan fantástico mundo de la filosofía. Bueno, ¿y de qué estamos hablando cuando estamos hablando de filosofía en Cambridge? Estamos hablando de Hegel. Bradley y McTaggart eran los hegelianos británicos por autonomacia, en realidad, en todo el Reino Unido en ese momento. Hegel era lo que estaba en Boa, no solo en Cambridge. Y el mismo Rassel era un hegeliano convencido. Él estaba trabajando en una dialéctica de la ciencia, en un estilo totalmente hegeliano. Bueno, ¿y qué decían los hegelianos? En primer lugar, que la realidad es ideal, no es material. Y esto viene más o menos por el lado del siguiente racionamiento. Los seres humanos podemos conocer racionalmente la realidad. Si la realidad no fuese racional de alguna forma, si no siguiese una lógica, en el caso de Hegel, una lógica dialéctica, entonces no podría ser inteligible. Ahora, la racionalidad es una característica de las mentes, ¿verdad? O sea, no vas a decir que una roca, por ejemplo, que es racional. Entonces ahí se sigue que la realidad tiene que ser mental, ¿verdad? De alguna forma. Y estaba la cuestión del holismo, ¿verdad? La idea de que la realidad es una sola. Es decir, acá no hay uno, dos, tres, cuatro objetos. Toda la realidad es un todo, una sola entidad, ¿no? Y esto se seguía de lo que ellos llamaban la doctrina de las relaciones internas. Que es la idea de que no existen relaciones entre las cosas. Es decir, cuando hablo de relaciones me refiero, por ejemplo, esta mesa, este atril es más alto que esta mesa, por ejemplo. O esta computadora está al lado de esta silla. Esas son relaciones, ¿verdad? Según los Hegelianos, las relaciones no existen, ¿verdad? Los que existen todos con sus propiedades, ¿verdad? Rassel pronto se dio cuenta de que esta doctrina no es solo que lleva a la incoherencia, sino que las matemáticas serían imposibles si fuese verdadera esa doctrina. Especialmente por el tema de que las relaciones asimétricas son muy importantes en matemáticas. Las relaciones asimétricas son, por ejemplo, tienes dos objetos, A y B. Cuando el objeto A tiene esa relación con el objeto B, pero el objeto B no tiene esa relación con el objeto A, ahí estás hablando de una relación asimétrica. Por ejemplo, ser más grande que B. El objeto A es más grande que el objeto B, pero obviamente el objeto B no va a ser más grande que el objeto A. Entonces es una relación asimétrica. Y la matemática abunda, ¿verdad? Entonces él criticó, se rebeló contra ese sistema que ya, junto con su amigo J. J. Moore, la famosa revuelta contra el idealismo. Y cuando estaba el idealismo, ¿verdad?, que dejé él fuera del camino, digamos, él volvió a dedicarse, desde otra perspectiva ya, a la cuestión de los fundamentos de la matemática. Ya de lleno se metió en eso. Pero vamos a ver qué es lo que significa esto de los fundamentos de la matemática. Y hay dos problemas básicos. Un problema epistemológico, es decir, referente a la teoría del conocimiento. ¿Cómo es posible el conocimiento matemático? ¿En qué se fundamenta el conocimiento matemático? Y realmente parece que no es un tipo de conocimiento como el de las otras ciencias. Es decir, si vos sos un antropólogo y te dicen un amigo... Oye, me contó, hay una persona que trabaja desde allá, que en el Chaco hay una tribu de indígenas que tiene una lengua que no tiene número, por ejemplo. Bueno, ¿vos qué vas a hacer ahí? Vas a salir al mundo real. Vas a hacer observación. Te vas a ir con los indígenas. Vas a anotar todo en un cuaderno, ¿verdad? En el caso de las matemáticas, eso no es así. ¿Qué haces para saber, cómo sabes que un triángulo siempre tiene 180 grados? Por lo menos en la geometría euliana. Nos alías a la calle a buscar triángulos, ¿verdad? Entonces, digamos, parece ser que no es un conocimiento que se basa en la observación. Entonces, una pregunta... es un problema, ¿verdad? Y el tema de la ontología, que tiene que ver con la realidad. ¿Cómo sabe, verdad? O sea, ¿cuál es la condición que tiene que cumplirse para que el antropólogo pueda decir, Ah, sí, es cierto. Hay una tribu en el Chaco que tiene un lenguaje que no usa números. Y tiene que existir una tribu en el Chaco que no usa números, ¿verdad? Ahora, en el caso de las matemáticas, ¿cómo sabemos que 2 más 2 es igual a 4? Y siguiendo el mismo razonamiento, tiene que haber un objeto que sea el número 2 y otro objeto que sea el número 4, objetos abstractos, ¿verdad? Parece que las matemáticas nos comprometen a la existencia de estos objetos abstractos. En realidad, esta es una teoría que ya viene desde Platón. Platón, si es que alguien me cateó filosofía, va a saber que él hablaba de un mundo de las ideas. Por ejemplo, él decía, todos los caballos son reflejos imperfectos del concepto abstracto de caballo. Es decir, son casos particulares del concepto de caballo. Cada uno se acerca más o menos con cierto grado de perfección a esa idea, a ese concepto de caballo. Pero al final son copias imperfectas de ese mundo de objetos abstractos, ¿verdad? En el mundo de las ideas. Ahora bien, como le dijo Antístenes a Platón, veo el caballo, pero no la caballidad. El problema con los objetos abstractos es que no los podemos percibir, ¿verdad? Entonces, se hace problemático hablar de ellos como fuente de conocimiento. Aparte, tienen características muy extrañas. Un objeto abstracto se supone que no tiene un inicio y un fin, ¿verdad? Son objetos eternos, de cierta forma. Entonces, ese es un problema también. Ok. Ya había algunos proyectos fundamentales en matemáticas. Estaban estos personajes, ¿verdad? Que dijeron, bueno, en el análisis matemático que vendría a ser toda esa cuestión del cálculo, geometría diferencial, etc. Hay nociones muy pobremente definidas, ¿verdad? Por ejemplo, la noción del infinito, de continuidad. ¿Qué es lo que significa que algo sea continuo, verdad? ¿Qué es lo que significa que algo sea infinito? No había una definición precisa de esos términos. Entonces, lo que dijeron es, bueno, el análisis matemático es conocimiento dudoso. ¿Cuál es la parte de la matemática sobre la cual menos dudas tenemos? Y la aritmética, ¿verdad? Suma, resta, división. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir todos los conceptos del cálculo, geometría diferencial, etc., en términos de conceptos del aritmética. Y esa es la aritmetización de las matemáticas. Entonces, ya había algo, ¿verdad? Pero, en realidad, el verdadero avance, la piedra de toque, vino con este señor, Guadalupe Freire. Era un matemático, filósofo, alemán. Y él tenía una teoría, ¿verdad?, que es el logicismo. Y, ¿qué es lo que decía, verdad? Las matemáticas son reducibles a la lógica. Le hablo de esto porque vas a ser un logicista, ¿verdad? Eh... Bueno, ¿qué significa esto, verdad? O sea, ¿cuál es la motivación también detrás de esto? Eh... La lógica estudia las leyes del razonamiento correcto, ¿verdad? La lógica te dice cuáles son los razonamientos correctos, un correcto... Eh... Y, bueno, toda nuestra actividad racional se basa en las leyes de la lógica. Se supone, ¿verdad? Eh... Entonces, si hay algo de lo que realmente no podemos dudar es la lógica, ¿verdad? Así que, vamos a reducir todas las matemáticas a la lógica pura. En otras palabras, todos los principios de la matemática se pueden deducir de los principios de la lógica. Si logramos hacer eso, eh... Las matemáticas quedan automáticamente justificadas, ¿verdad? Ahí se explica por qué en las matemáticas no se puede dudar, ¿verdad? Porque si las matemáticas no son más que lógica, en el fondo. Y si las leyes de la lógica... En principio, ¿verdad? No podés dudar de las leyes de la lógica. Eh... Entonces, esta es la idea. Eh... Yendo a un plano un poco más profundo, ¿verdad? Eh... Se puede dividir el logicismo en dos tesis, ¿verdad? La primera es que los axiomas de la aritmética son reducidos a los axiomas de la lógica. Bueno, axioma es un término medio... Muy rimbombante, pero es simplemente... Punto de partida, significa. Un axioma. Eh... Que son los axiomas. Y después, todo lo demás se sigue, se deduce a partir de esos axiomas. Entonces, todas esas proposiciones de Euclides, etc. se deducen de cinco axiomas. Eh... Por ejemplo, ¿verdad? Y... Eh... Bueno, la idea es entonces que... Las leyes del conocimiento humano se pueden expresar como axiomas. Y que tienen también sus consecuencias. A las consecuencias de los axiomas les llamamos teoremas. Entonces, la idea es que... Los axiomas de la aritmética, en realidad, son teoremas de la lógica. Se siguen de los axiomas de la lógica. Ahora, para poder hacer eso, primero... Tenés que poder reducir los conceptos básicos de la aritmética... A conceptos lógicos, ¿verdad? Entonces... Eh... ¿Por qué? Porque los axiomas siempre se expresan en algún lenguaje, ¿verdad? Eh... Los axiomas Euclides usan, por ejemplo, términos como línea, plano, etc. Ahora que ya conocen. Entonces, siempre hay una serie de conceptos con los cuales se formulan estos axiomas. Y, para que sea compatible la aritmética o la lógica, hay que poder traducir, entre comillas, un diccionario de aritmética a lógica, ¿verdad? Eh... Bueno, los conceptos básicos de la aritmética son cero, número natural, sucesor. Así de sencillo. Sucesor significa el número que viene después, ¿verdad? Uno, sus sucesor es dos. Tres, sus sucesor es cuatro. Eh... Los conceptos de la lógica así ya son un poco más críticos, ¿verdad? Variables, constantes, cuantificados, predicados, no hace falta que se entienda eso. Simplemente que existen unos conceptos, ¿verdad? Que están a la base de la lógica. Bueno, y Russell... Digamos que se estancó un par de años después de abandonar la filosofía Hegel. Parecía que sus investigaciones no llegaban a nada. Hasta que se fue a un congreso de matemática donde le conoció a este sujeto que está acá. Giuseppe Peano, matemático italiano. Y... Eh... El trabajo de Peano es lo que le dio a él el impulso y la inspiración para escribir así en cuestión de... Meses. Un libro que son los principios de la matemática. Resulta que el maestro de Russell, que era Alfred North Whitehead, estaba escribiendo otro libro. O sea, ya había publicado en ese entonces. Y más o menos los temas que le interesaban, los dos se cruzaban, ¿verdad? Y decidieron trabajar juntos. Y ahí salió la obra monumental de la lógica del siglo XX, ¿verdad? Que todos los lógicos, de alguna u otra manera, estaban influenciados por esa obra. Que es el Principia Matemática. Y así se ve una de las páginas del Principia Matemática. Y les cuento que son miles de páginas de eso. Pruebas, pruebas, pruebas de brema, etc. A veces dos, tres palabritas en un lenguaje natural. Eh... Y la verdad, esto, muchas de estas pruebas fueron corroboradas por computadoras, inclusive. Los pioneros de la inteligencia artificial. Eh... Cuando estaban... O sea, el primer experimento, digamos, de inteligencia artificial, fue justamente un probador de teoremas, ¿verdad? Entonces le metieron la acción a Russell y Whitehead, y... Esa computadora probó 52 teoremas, más o menos. Inclusive, en algunos casos, encontró pruebas más sencillas. Eh... Pero bueno, es un trabajo, realmente, que... O sea, un clásico ilegible. Rasse mismo decía... Seis personas habrán leído la hora completa. Bueno, para tener una idea así, brevemente, los axiomas de tean, ¿verdad? El cero pertenece al conjunto del número natural. O sea... Si los números naturales, recuerden, es del cero al infinito. Si n es un número natural, entonces su sucesor n' también lo es. Cero no es el sucesor de ningún número natural. Los números distintos tienen distintos sucesores. Y acá este principio, que es el de la inducción matemática, que se usa, ¿verdad?, cuando uno quiere probar que todos los números naturales tienen una propiedad. Bueno, y los axiomas de Russell y Whitehall normalmente son un poco más difíciles de entender. Solo quiero llamar la atención sobre esta axioma que está acá, que es la axioma de comprensión. Bueno, de las clases de castellano, nosotros sabemos lo que son predicados, ¿verdad? La oración tiene su sujeto y tiene su predicado. Y en lógica hay una noción que es medio análoga al predicado que tiene. La idea es esta, ¿verdad? Tomemos, por ejemplo, el predicado es un perro. Y si yo le añado un sujeto a ese predicado, puedo tener una oración verdadera o una oración falsa. Por ejemplo, si yo le añado el sujeto a Fabricio Pumata, Fabricio Pumata es un perro. Bueno, ahí sale una oración falsa, creo que es un ser humano, ¿verdad? Y si le pongo, por ejemplo, a un sujeto, Lassi, yo es un perro, ahí sale una oración verdadera. Ok. Todas aquellas entidades que satisfacen el predicado son la extensión de ese predicado, ¿verdad? Se le llama. Entonces, el conjunto de todos los perros, ¿verdad? Que existen en el universo, es la extensión del predicado. Es un perro, ¿verdad? Porque son los objetos que los satisfacen. Que cuando vos le unís, sale una oración verdadera. Y la acción de la comprensión simplemente dice que para cualquier predicado siempre existe un conjunto, ¿verdad?, de entidades que le correspondan. Entonces, para el conjunto de todos los barcos, o sea, para el predicado que es un barco, existe el conjunto de todos los barcos. Para el predicado que es una silla, existe el conjunto de todas las sillas. Bueno, tengan eso en mente y van a ver por qué es importante esto. Bueno, y acá, como les dije, las nociones básicas de la aritmética son número cero y sucesor. Número natural, ¿verdad? Entonces, la primera tarea era definir esos conceptos en términos de la lógica, ¿verdad? Y vamos a ver el que es más impresionante de todo, que es la definición de qué es un número. Y es impresionante porque en siglos y siglos de pensamiento filosófico y matemático nadie nunca dio una definición precisa y rigurosa de qué es un número. Bueno, usaban nomás los números. Hasta que apareció Frege y Russell también, pero Russell en realidad llegó a esta definición sin conocer a la obra de Frege. Russell, digamos, le descubrió a Frege un poco tarde. Bueno, entonces, ¿qué es un número? Intuitivamente, por ejemplo, ustedes tienen un cuarteto de cuerdas musical, ¿verdad? Ese cuarteto de cuerdas es un caso particular del número 4, ¿verdad? Tienen un par de media. Bueno, ese par de media es una instancia, un caso particular del número 2. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si ustedes agarran el conjunto de todos los pares de cosas que existen en el universo? Entonces, Russell dice, esa es la definición del número 2. El número 2 se puede definir como el conjunto de todos los pares del medio, ya sean pares de media o de lo que sea. Ahora, pares de orejas, pares de ojos. Y más generalmente, ¿verdad? Un número se puede definir como un conjunto o clase, en realidad les llamaban ellos por cuestiones técnicas, ¿verdad? Una clase de clases que tienen el mismo número de elementos, ¿verdad? Entonces... Ok. Ahora, ustedes habrán dado cuenta de que esta definición, así como está, es circular. Porque estamos definiendo el concepto del número que termina el concepto del número, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definimos este concepto? Equinumérica, ¿verdad? Tener el mismo número, pero sin usar la idea del número. ¿Cómo hacemos eso? Y es muy sencillo. Para saber si dos colecciones de cosas diferentes tienen el mismo número de elementos, lo único que tienen que hacer es unir con flechas de manera que a cada elemento de esta bolsita le corresponda un elemento de esta. Y viceversa, a cada elemento de esta le corresponda un elemento de esta. Y si logras hacer eso, quiere decir que ambas bolsas tienen el mismo número de elementos. Cuando entras a una pieza, a un armario, no hace falta que sepas el número de medias para saber que hay la misma cantidad de medias para el pie derecho que medias para el pie izquierdo. A no ser que sea un tipo distraído y haya perdido una a la media, ¿verdad? Pero bueno, esa es la idea. Es simplemente, a esto se le llama relación de uno a uno. Parear los elementos de los conjuntos de esa forma, ¿verdad? Entonces, ahí ya está la definición. Un número es una clase de clases que tienen entre sí una relación de uno a uno entre ellas. Y, bueno, esa definición de número resultó, digamos, ser la primera que tenía tanta claridad, precisión y que, digamos, le dio más en el ojo que todas las demás. De repente, los filósofos a veces decían, el número es la pluralidad, ¿verdad? Y que es lo que es la pluralidad, ¿verdad? Hay algunos problemas con esa definición. Bueno, entonces, como ejemplo, ¿verdad? El número cero se define como la clase de todas las clases equinuméricas con la clase vacía. En realidad, alguna clase nomás que es equinumérica con la clase vacía, no hay varias clases vacías, hay una sola nomás. Entonces, dicho de otra forma, el cero es el conjunto que le contiene a la clase vacía. Bueno, lo mismo hicieron con sucesor y el concepto de número natural, ¿verdad? Lo definieron utilizando solo nociones lógicas, ¿verdad? Acá utilizamos el concepto de clase, básicamente, y algunas otras cosas que son conceptos puramente lógicos, ¿verdad? Entonces, se cumplió con el objetivo, se definió el número y el concepto de lógica, ¿verdad? Ahora, cuando Russell estaba trabajando en su primera hora antes de hacer un tipe de matemática, se encontró con un problema que le asustó a todos, ¿verdad? La famosa paradoja de Russell. Por alguna razón, ¿verdad? Estaba investigando en una cuestión sobre el número cardinal de Russell. No viene al caso. Llegó a preguntarse Russell por la clase de todas las clases que no son miembro de sí misma. Hay algunas clases que son miembro de sí misma, ¿verdad? La clase de los objetos abstractos es miembro de sí misma porque es ella misma un objeto abstracto también, ¿verdad? La clase de todos los colores no es miembro de sí misma, ¿verdad? Porque la clase no es un color. Bueno, el objeto abstracto, el objeto abstracto no tiene un color. Bueno, entonces, tiene sentido, ¿verdad?, hacerse esta pregunta. Y aparte, por el axioma de comprensión, tiene que existir un conjunto de cosas, ¿verdad?, que satisfagan este predicado de no ser miembro de sí misma. Bueno, entonces ahí surge una pregunta. ¿La clase R es miembro de sí misma o no? Y ahí, si no pertenece a sí misma, pertenece a sí misma. Porque recuerden, es la clase de todas las clases que no son miembro de sí misma. Entonces, si no pertenece a sí misma, pertenece a sí misma. ¿Se entienden? Y si pertenece a sí misma, no pertenece a sí misma. Entonces, es una contradicción total, ¿verdad? Entonces, empezamos con un principio inocente, que es el axioma de comprensión. Y cada predicado le corresponde a un conjunto de cosas, ¿verdad? Que parece ser un principio intuitivo, una verdadera ley de la lógica. Y esa ley de la lógica nos lleva a una contradicción. Al principio Russell dijo, no, es una tontería esto. Y le molestaba luego tener que perder el tiempo con algo que parecía medio trivial. Después se dio cuenta que no era algo tan sencillo. Y le voló la cabeza a Thomas. Algunas cosas, ¿verdad?, que dijeron en ese momento. Acá está, la acción más compleja. Ese era el culpado. Bueno, Frege... ¿Qué estaba haciendo Frege en ese momento? Frege estaba terminando la obra de su vida, tres tomos, o dos me parece, sobre los fundamentos de la aritmética. Ya estaba en la imprenta del segundo tomo. Literalmente el trabajo en el que él estuvo investigando toda su vida. Y cuando estaba en la imprenta, le sigue una carta de Russell alertándole sobre el aparador. ¿Qué hizo Frege? Se enojó, se entercó, se obstinó con su idea y no fue un gran ejemplo de honestidad intelectual. Él escribió lo siguiente. Su descubrimiento de la contradicción me ha causado gran sorpresa, y casi diría consternación, pues acude las bases sobre las que he intentado edificar la aritmética. No solo mi fundamentación de la aritmética, sino la posibilidad de cualquier otra fundamentación parece evanecerse. Y sí, la ley y la lógica llevan a una contradicción, imagínense lo grave. En cualquier caso, su descubrimiento es muy destacable y quizá resulte en un gran avance en lógica. Le busco el lado positivo otra vez encima. Y Russell escribió entonces, cuando pienso en actos de integridad, no conozco nada que se compare con la dedicación de Frege de la Verdad. Bueno, ¿qué pasó ahí? Escribió Russell, con su maestro, el principio de matemática, que le tomó 10 años por cierto, y en esa obra él desarrolla una teoría en la que ya estaba trabajando en realidad. Y es la siguiente, ahora la teoría de Tim. Lo primero que hay que analizar es por qué surge la paradoja, las paradojas en realidad. En un artículo Russell enumera una serie de paradojas en realidad, no era la paradoja de Russell nomás, era una serie de paradojas. y todas tenían en realidad una característica común. Hay una que podemos describir como autorreferencia o reflexividad. Autorreferencia, que se refiere a sí mismo, ¿verdad? Y si ustedes se ponen a pensar en la clase de todas las clases que no son miembros de sí misma, es una afirmación acerca de todas las clases. Quiere decir que está enunciando algo acerca de sí misma también. Entonces, ahí hay una autorreferencia. Bueno, están otras paradojas, rural y corte, etc. Una es la paradoja del mentiroso. Esta oración es falsa. Y si esa oración es falsa, es verdadera. Y si es verdadera, es falsa. Y tiene también una autorreferencia. Es una oración que se refiere a sí misma. Entonces, ah, ahí está la raíz de las paradojas, dijo Russell. Ahora, para los curiosos humanos. En 1985, este filósofo del MIT, Stephen Jablon, descubrió, aunque muchos tienen sus dudas, ¿verdad? Pero lo que parece ser una paradoja que no surge a partir de la autorreferencia. Una paradoja que surge independientemente de la autorreferencia. O sea que, si Jablon tiene razón, inclusive evitando esa autorreferencia puede tener una paradoja igual. Así que, para los curiosos, ¿no? Bueno, entonces este es el principio que tenemos que tener siempre, ¿no? Lo que sea que involucre la totalidad de una colección, no debe ser parte de dicha colección. Bueno, la estrategia era esa acción a comprensión en reformularlo de forma que dé lugar a una jerarquía de tipos, le llamaba la base. Es decir, todos los objetos de esa teoría, ¿verdad?, que es la lógica matemática, tienen que clasificarse en tipos. Entonces, primero están los nombres que se refieren a individuos, a objetos particulares, ¿verdad? Después están las clases, que son los conjuntos de esos individuos. Después están las clases de clases, clases de clases de clases, y así sucesivamente. Entonces ahí tienes un tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Y la regla es que los elementos de un nivel solo pueden contener los elementos de un nivel más bajo. Es decir, si vos estás denunciando una oración que está en el nivel 3, vos no podés referenciarle a una oración que está en el nivel 4, o a una oración que está en el nivel 3, siempre tiene que ser el nivel más bajo. Entonces ahí se evita esa autorreferencia. Entonces la oración del mentiroso se transforma, podemos reformular la segunda teoría de tipos de la siguiente forma. Hay una oración de nivel N, que yo afirmo, y esa oración es fácil. Pero esta oración, que está acá entre comillas, es en la misma del nivel superior, es el nivel N más 1. Entonces yo desde una oración de nivel N más 1, estoy afirmando algo acerca de todas las oraciones en el nivel N, pero en el nivel más bajo. Entonces ya no entra más esa autorreferencia ahí, que genera los problemas. Y lo mismo con la paradoca de Russell, la clase de Russell en realidad ahora se transforma en esta otra clase. La clase de nivel N más 1, de todas las clases de nivel N que no son miembros de sí mismas. Y ahí se soluciona el problema. Bueno, el logisismo de Russell tenía sus inconvenientes. En primer lugar, estos dos axiomas parecían que no son axiomas de lógica pura. Porque hay un principio, que la lógica tiene que ser ontológicamente inocente. Es decir, la lógica no nos puede comprometer con la existencia de nada. De lo contrario, uno usando pura lógica podría probar la existencia de algo, ¿verdad? Y a primera vista parece que no debería ser así. Y bueno, estos axiomas me parecían axiomas de lógica porque nos comprometían existencialmente con la existencia de objetos. Por ejemplo, esta axioma de infinitud lo que hace, por ejemplo, es garantizar que en el universo existe un número infinito de objetos. ¿Por qué eso? Porque el logisismo de Russell no funciona si es que no hay un número infinito de objetos en el universo. Si no hay un número infinito de objetos en el universo, nos tenemos garantía de que todo el número natural tiene un sucesor dentro del sistema de Russell y Fred. Entonces, bueno, esa parece ser una proposición contingente, ¿verdad? Al momento podría tener un número infinito de cosas, tanto como no. Porque la lógica debería ser una verdad de la lógica. Algo que puede ser o como puede no ser. Bueno, se le criticó por eso, pero también está el tema de los teoremas de completitud de Beden. Y la idea es que esos axiomas de piano de la aritmética, que se supone que deberían capturar todas las verdades de la aritmética, en realidad no lo hacen. Siempre va a haber algunas verdades que no van a ser derivables a partir de esas axiomas. Entonces, bueno, ahí también es un problema, porque la idea de Russell era captar mediante la lógica todas las verdades de la aritmética. Ahora, hay una corriente hoy en día que es el neologisismo, que trata de enmendar todas estas cuestiones. Está Stephen Wright, Ernest Santa, son filósofos norteamericanos ellos, y están escribiendo sobre este tema. Bueno, el impacto del principio de matemática, igual, fue gigantesco, a pesar de todas esas críticas. Era el libro de travesera de los lógicos del siglo XX. Por más que a lo mejor le hayan llegado a través de un libro de divulgación, alguien que escribió sobre el principio, pero de alguna forma, todos los lógicos estaban financiados por ese libro. Y acá le tienen a dos personajes que son pioneros de la ciencia de la computación, Alonso Church y Alan Turing. Y, particularmente, Alonso Church diseñó un lenguaje, ¿verdad?, de lógica, una teoría lógica, que es el cálculo lambda, que hoy en día se usa para definir rigurosamente la noción del algoritmo. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos que algo es un algoritmo? Y la idea de algoritmo es la idea básica, central de la ciencia de la computación. No hay ciencia de la computación, sino hay esa idea de algoritmo, ¿verdad? Y estaba muy influenciado por los principios. De hecho, el lenguaje lambda de Church es un lenguaje tipificado, es decir, hay una teoría de tipos ahí. Es más, hoy en día los compiladores de los lenguajes de programación se basan en la teoría de tipos, de manera a prevenir errores ya en tiempo de compilación. Entonces, pueden estar seguros de que, o el avance de la informática iba a ser más lento, o no íbamos a tener luego computadora todavía ahora, si es que no estaba este trabajo en los fundamentos de la matemática, hicieron RAS, el predio, etc. Bueno, ¿qué hizo después de los principios? No voy a poder ya hablar demasiado de esto, pero en línea general volvió del lleno de la filosofía general, ¿verdad? Estaba muy inmenso en la filosofía de las matemáticas, la filosofía del lenguaje, pero después RAS expandió esas técnicas que utilizó y desarrolló en los principios de matemática a todas las ramas de la filosofía, a la ontología, la teoría del conocimiento de las ciencias naturales, etc. Y acá dice, bueno, se basa su filosofía en primer lugar en un respeto por la ciencia, ¿verdad? En la idea de que la ciencia le sirve al filósofo, que el filósofo le tiene que escuchar a la ciencia. Entonces, su filosofía se basa en la física, la fisiología, la psicología, y sobre todo en la lógica matemática. Y la idea básica, digamos, es que el lenguaje ordinario, el lenguaje que usamos en el día a día, no es lo suficientemente riguroso, preciso. Entonces, ¿qué pasa? Se da lugar a confusiones que generan pseudo-problemas filosóficos. Entonces, la idea es que hay que traducir, formular, digamos, los problemas de la filosofía en un lenguaje ordinario, sino en un lenguaje formal, el lenguaje preciso de la lógica matemática. Y una vez en eso, los problemas se disuelven o se resuelven, ¿verdad? Y justamente acabamos de ver uno de esos problemas. El problema filosófico de que es un número, y de si los números existen o no, ¿verdad? Vimos, ¿verdad?, que Russell analizó el concepto del número en términos de concepto de la lógica. ¿Qué implicación tiene esa? Quiere decir que ya no tenemos necesidad de creer en la existencia de los números. En realidad, el concepto de número uno, el concepto de número dos, etc., no se refiere a entidades abstractas. Y uno se da cuenta de eso una vez que utiliza el lenguaje formal de la lógica. Los números no son más que clases, cuantificadores, variables, etc., conceptos de lógica, ¿verdad? No son entidades extraterrestres que existen en el mundo de la idea. Esto está muy asociado a una creencia, ¿verdad?, que viene de Platón también. De que a cada nombre de cosa, ¿verdad?, a cada palabra, en realidad, le tiene que corresponder una cosa. Y, entonces, ahí, pues, también surge esa creencia. Bueno, si hay una palabra, dos, tiene que existir un objeto, dos, también. Pero, digamos que funciona como una navaja de Ockham, este análisis lógico. Digamos, te libera de esos compromisos ontológicos. Y esa es la idea central, y por eso se llamaba filosofía analítica en el principio. Hoy en día es mucho más amplio el espectro de la filosofía analítica. Muy poco filósofos analíticos luego te van a aceptar estas ideas hoy, ¿verdad? Pero lo que sí se mantiene es ese espíritu de la ilustración, ¿verdad?, esa confianza básica en que la única forma, aunque sea imperfecta, ¿verdad?, de conocer la realidad es utilizando la razón. Cosa que muchas tendencias filosóficas hoy en día no aceptan, ¿verdad?, el poco del mismo, etc. Pero digamos que en la filosofía analítica se preservó ese espíritu, y Russell realmente es uno de los padres de esta corriente. Y bueno, y por último, en filosofía de la ciencia quería mencionar nomás que hay un enfoque rasseliano muy investigado hoy en día, súper en boga, ¿verdad?, que es el realismo estructuralista. Entonces, ¿qué significan estas dos palabrotas, no? Realismo es la idea de que la ciencia nos da un conocimiento de la realidad. La ciencia apunta a la verdad. El objetivo de la ciencia es llegar a la verdad acerca de las cosas, ¿verdad? Y que exista un mundo independientemente de nuestra mente, objetivo. Y esta palabra estructuralista significa que podemos conocer sólo las estructuras abstractas de ese mundo objetivo. Entonces, la ciencia, digamos, no nos puede dar un conocimiento cualitativo de la realidad. Simplemente un conocimiento formal, estructural. Entonces, eso explica muchas cosas, ¿verdad? Como, por ejemplo, por qué las matemáticas son tan útiles para la ciencia. Y algunos de los que cultivan esta corriente son, ¿no? John Warrell, James Layman, Uchano Flory, Redhead. Sobre todo está el epicentro en la London School of Economics. Ahí surgió todo, ¿verdad? Este filósofo John Warrell recuperó esta doctrina de Russell. Y, bueno, resuelve varios problemas, ¿verdad? Pero tiene también su gusto crítico. Bueno, la idea nomás es que Russell, su influencia se siente todavía en la filosofía global. Bueno, cada vez que leen un filósofo analítico está el espíritu de Russell, en cierta forma, detrás. Y que en la filosofía analítica se cultiva en todo el mundo, menos en nuestro país, probablemente. Y hay muchas ideas, ¿verdad? Fuera de esa estructura general, ¿verdad? Ese método que es la filosofía analítica, hay algunas ideas sustantivas todavía de Russell que tienen mucha vigencia. Ahora, el legalismo estructuralista, el neologisismo. En fin, Russell era un científico que pensó como filósofo. Y salió de esa obra, el principio de matemática, que propulsó la matemática, la lógica y la computación en el siglo XX. Pero Russell también era un filósofo que pensaba como científico. Y eso dio lugar, otra vez, también a revoluciones dentro de la filosofía. Apareció la filosofía analítica, estas teorías que todavía tienen vigencia. Entonces salieron, como dije al principio de la charla, cosas positivas de esa doble actitud. Filosofar como científico y hacer ciencia como filósofo. Y eso es algo que quería rescatar. Espero que les haya parecido interesante. Muchas gracias por su atención. Y eso es todo. Creo que se hagan preguntas. Bien. Muchísimas gracias, Fabricio. Gracias por su atención. Entre la ciencia y la filosofía. Abrimos un pequeño espacio para preguntas, comentarios que quieran hacer. Algún tipo de dudas que tengan. Mientras van pensando, yo quiero hacer, como siempre, de local. Y más allá de la figura descoyante que representa a Bertrand Russell como filósofo. Recordemos que fue premio Nobel de Literatura. Dos veces estuvo en la cárcel por expresar sus ideas. Primero en la Primera Guerra Mundial hace exactamente 100 años. Y después ya contra el armamentismo nuclear en la década del 50. Por sus posiciones morales y filosóficas nos pudo enseñar en una universidad en Nueva York. Y bueno, también es muy famoso por esta carta que escribió con Albert Einstein contra el armamentismo nuclear del siglo pasado. Pero más allá de esa figura, Fabricio, yo quisiera saber cómo hoy podemos retomar a Russell en un contexto donde no solamente tenemos críticas de las corrientes postmodernistas postmodernistas que hay dentro y fuera de la filosofía acerca de no aceptar a la ciencia como un modelo que explique la realidad. ¿Cómo podemos retomar a Russell sabiendo que existen estas críticas que no necesariamente vienen de estos sectores congobernistas? Incluso de sectores de la ciencia que ningunian a la propia filosofía como un intento de explicar algo que ya se puede explicar con la ciencia. Y entre ellos vamos a citar a Tiffin-Hawker, que diga incluso el valor de la filosofía para aplicar la realidad. Quería saber tu posición a loco. Sí, bueno, yo lo que pienso es, o sea, tengo una firme creencia de que la filosofía te da justamente herramientas para responderle a los, o mujeres no relativistas, o quien sea que le ataque al pensamiento racionalista, científico. Es porque la filosofía se plantea por qué es válida la ciencia, se hace esa pregunta. Y al tratar de responderla, entonces nos da herramientas para decir, ok, la ciencia es válida por este tema. Bueno, por qué vos discutís este método, o sea, por qué vos decís lo que estás diciendo. Yo tengo esta razón para creer que la ciencia, el conocimiento racional y a otro la razón es lo mejor que tenemos, ¿verdad? Ahora, si vos no lees filosofía, si vos, digamos, aceptás la ciencia en forma dogmática, decir, ok, la ciencia es válida porque es la ciencia, ¿verdad?, y la ciencia es la autoridad. Si vos tenés esa actitud, te va a ser imposible debatir con alguien que venga y te objete, y te diga que el objete, ¿verdad?, esa creencia de que la ciencia es algo válida. No va a tener herramientas, elementos para responder. Entonces, por eso pienso que pensadores como hacen, que realmente con genuina honestidad, ¿verdad?, se preguntaron, ¿cómo conocemos lo que conocemos? Estos pensadores nos dan herramientas, ¿verdad?, para decir, ¿verdad? Y respecto a los filósofos que le ningunean a la filosofía, realmente yo creo que tienen nomás una concepción errada de lo que es la filosofía, porque la filosofía en realidad no trata de explicar la realidad. La filosofía se trata más sobre clarificar las ideas. Si vos lees un paper de filosofía y cuando cerrás el libro, ¿verdad?, tenés ideas más claras. O ves la realidad desde otro punto de vista, te planteas cosas que antes no te planteabas, hay un filósofo que ya cumplió su función, ¿verdad? Yo creo que se trata más de eso. Entonces, nadie, ningún filósofo dice, ok, yo voy a aplicar, como unificar la gravedad con las demás fuerzas de la naturaleza. O sea, no, una teoría del todo, nadie dice eso. Entonces, digamos, va por ahí. Genial. ¿Alguien del público? Parece que entendieron todo. Típico, típico. Bueno, vamos a ir cerrando entonces, pero antes vamos a hacer los sorteos. A ver, tenemos los papelitos. Vamos a ver lo que tenemos acá. Le pido a Daniel, nuestro editor general, que venga a hacer el sorteo. Y le agradecemos a toda la gente que nos siguió a través de las redes sociales. Y le mandamos un saludo a todos ellos y muchísimas gracias por acompañarnos. Nos pedimos ya de ellas. Gracias. 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 Gracias.